Polter Skies, algo ahí en el sótano, entidad de montaña rusa Algo extraño está ocurriendo en casa y decides grabar toda la actividad Ya que has escuchado ruidos muy raros que vienen del sótano Y te aventuras con tu cámara en mano y el terror en las palmas Estás frente a lo inexplicable, tenemos que buscar la lógica Sientes como se hiera la sangre en cada paso que das Cuando de pronto un suspiro se queda congelado en tu pecho Estás ante algo extraño Tu cabeza da mil vueltas, empieza a temblar Lo único que tienes es la evidencia en tus manos Seguir grabando la situación con que estés temblando por dentro Notas eso, el cambio de temperatura Algo está cerca, algo se está aproximando Si no es que ya está aquí Frente a tus ojos la cordura se está yendo por los suelos Hay que ver para creer Como esta persona, simplemente una persona valiente Puede realizarlo Una persona, un espíritu ágil Tú te atreverías Simplemente increíble Con saber y humano decides bajar a enfrentarte a eso Y te está perturbando muchos días Te han aconsejado que este ritual pueda alejar a los espíritus malignos Probemos si esto funciona Atención amigo, mira cada espacio Atento a lo que estás a punto de presenciar ¿Crees que sea realidad? ¿Crees que sea fake? Tú tienes la última palabra Se mira una sombra al fondo Una sombra humanoide Si lo vemos desde una perspectiva paranormal Podemos decir que es un espíritu que se encuentra amalgamado en ese lugar Que ha tomado forma Un espíritu que alguna vez fue orgánico Y ahora no puede irse de aquí Algo increíble sucede en este trailer del video Quiero que mires muy bien al fondo en el último tabón No se mira nadie A como corre el video Podrás observar que el niño voltea a ver muchas veces hacia atrás Él se ha dado cuenta de que algo está sucediendo Es el único derecho Sigamos por el video Estás a punto de presenciar una evidencia Una evidencia para formar Mira Hay una persona Y se encuentra una persona al fondo del vagón Espera Espera Ahora la tomadas Ahí sigue El niño lo mira Es lo más tétrico del video Ahora Ya no está Muchas gracias por ver el video Te lo agradezco No te olvides ver el anterior Está muy tétrico Se llama Terror en el Bosque No te olvides compartir No te olvides dejar tu like Síguenos Yo soy Axon Y esto es Un Manifesto Industrial Le Un Manifesto Industrial